Como pueden ver, ya estamos aquí arriba del techo, ¿ve? Estas son las unidades condensadoras. O sea, si se dan cuenta, aquí están todas las unidades condensadoras de todos los apartamentos, ¿ve? Para cada apartamento es una unidad condensadora. Este edificio, como es nuevo, lo van a ver que está bien identificado, ¿ve? En otros casos, como me pasa a mí habitualmente, que los edificios son muy viejos, cuando yo subo al techo no están señalizadas las unidades condensadoras. Entonces, primero, lo más importante es saber cuál es la unidad condensadora que le toca a su apartamento. Antes de empezar a tocar, porque no va a hacer que la arreglen al vecino, ¿ve? Entonces, seguimos. Lo primero que hay que hacer es, según los códigos de la construcción, cada unidad condensadora, recuerden, esto es porque es un apartamento, en su casa puede estar en el patio, ¿ve? Que no van a tener problemas a la hora de identificarlo. Después que ya la identifiquen y la unidad condensadora, van a ver que cada unidad condensadora tiene una cajita con un desconectivo. O sea, que esta es la electricidad. Igual, quería mostrarles por qué mi aire acondicionado no está enfriando. Si se dan cuenta, van a ver que el ventilador del fan está parado y adentro está el compresor B. No sé si logran ver ahí el compresor. Está ahí adentro. O sea, como está parada la unidad condensadora, que es el objetivo por el cual su aire acondicionado no está echando aire frío. Yo les voy a enseñar, según mi experiencia, cuál es el primer, o sea, el principal problema que hay cuando la condensadora no funciona. Quédense con nosotros hasta el final del video. Seguimos. Como les estaba indicando, esta unidad tiene una cajita que nosotros le llamamos pulado o desconectivo. Venimos acá y alamos hacia afuera. Aquí, ya su aire acondicionado no tiene más corriente. Igualmente, antes de subir, pueden también, el termostato, yo lo puse en off. ¿Ves? Se apagan el termostato, vienen y quitan la electricidad. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Esta tapa que ustedes ven aquí, es la tapa de donde están los componentes eléctricos. Les voy a dejar en la descripción del video. Este tal aro, y también un destornillador que pueden usar para crear estos tres tornillos. Yo se los voy a dejar en la parte de ellos. Lo lleve a Amazon y lo puedan comprar. O sea, todo lo que yo uso siempre en mis videos, yo les dejo en el enlace en la descripción del video, para que así puedan comprarlo y usar la herramienta. Aquí, como pueden ver, ¿cuáles son los componentes eléctricos de la unidad condensadora? Lo más común. Esto es un contactor magnético y esto es un capacitor. ¿Ves? Por lo general, este es el motivo principal por el cual su unidad condensadora está parada. ¿Ves? ¿Por qué? Porque por su tiempo de vida de uso, se daña el capacitor. ¿Ves? Este capacitor, yo les voy a enseñar cómo, o sea, antes de quitarlo, es muy importante que le tomen una foto aquí a los cables. ¿Ves? Para que cuando vayan a buscar el capacitor nuevo, sepan dónde colocar cada cable. ¿Ves? ¿Cuál es el objetivo y la función del capacitor? El capacitor este se llama de marcha o de arranque. ¿Ves? Es que le da, como nosotros decimos, el toque de arranque al compresor y al motor para que funcione. Entonces, ¿por qué este tiene tres tomas? ¿Van a ver por qué? Porque dos tomas, una es común, otra es para el compresor hermético y los otros dos es para el fan. Yo les voy a explicar ahora cuando yo saque acá, cómo, o sea, cuáles son las partes del capacitor y cómo medir. O sea, el capacitor, no se preocupe. Entonces, estos otros que ustedes ven aquí es el contactor magnético. Que por aquí es por donde entra la electricidad. Y estos dos cablecitos que ustedes ven aquí, son los que vienen del termostato que manda la señal de 24 volt. Este contactor tiene adentro una bobina que es la que hace accionar el contacto. Entonces, los dos 20 voltajes que están aquí, pasan por acá y continúan y arrancan el compresor y el fan, ¿veis? O sea, si el compresor y el fan están parados, el principal problema y el más común es que el capacitor es el que está dañado. Ahora, venimos acá. Después de tomarle la foto, ponemos acá el capacitor y lo desconectamos. En este caso, ustedes van a notar que aquí dice 30 más 5 microfaradios, ¿ves? ¿Qué significa más 5? 30 es para el compresor y 5 es para el capacitor, ¿ves? Cómo, bueno, les voy a, sí los voy a quitar porque les voy a medir, les voy a enseñar cómo medir los microfaradios, ¿ves? O sea, para que sepan cómo es que, si está dañado o no el... Para que sepa si está dañado o no el... ¿Cómo es? El capacitor. Venimos acá. Esto nosotros le llamamos... Esto es un voltímetro, ¿ves? Y un hookon le conocemos acá en Miami, ¿ves? Entonces, ¿Cómo se mide la unidad de medida de los capacitores? Se dice microfaradios. Esto que ustedes ven acá, que es como una Y así y una F, significa microfaradios. Entonces, venimos acá. Y lo ponemos. Acá, ¿no ven este simbolito? Significa... Aquí, donde dice MFD. En MFD son los microfaradios. Venimos acá. Y cómo medimos, si se dan cuenta, ya está en 0, ¿ves? Entonces, aquí, no sé si son capaces de ver que aquí dice fan y aquí dice hermético. HRM es el hermético. Esta es la conexión al compresor. El fan es el fan y este es el común. Entonces, ¿cómo sabemos si el del fan está correctamente? Cogen una punta del voltímetro al fan y otra al común y ahí le va a dar voltaje. Si se dan cuenta, da 5... Un segundito. Da 5... 5.11. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor el fan está correctamente. Por eso es que yo le decía que este aire acondicionado no tiene ningún problema, ¿ves? En su caso, no va a dar 5. Va a dar 0, 0.1. 3, 4... Siempre que esté por debajo de 5 ya tienes que cambiarlo. Entonces, venimos y medimos al compresor. Este capacitor, como es de 30, tiene que dar... Medimos común y anermético, perdón. Da... Un segundito. Deja que el mide. Ahí no está midiendo bien. Espérese. Este es de 30. Venimos aquí al común y al hermético. Y tiene que estar cerca de los 30. Ahí está. 30.57. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que este capacitor está correcto. En el caso de usted, va a dar por debajo de 30. Va a dar 20, 25, 0, 15. Si da por debajo de 30, ¿qué quiere decir? Que el capacitor está dañado. Y esta es la razón por la cual su aire acondicionado no está enfriando. Y por eso que la condensadora no arranca. Porque el capacitor está dañado. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace que los lleva Amazon para que sepan cómo... O sea, dónde comprar el capacitor y le llega hasta su casa y es más fácil. Una vez que tengan el capacitor en su mano, venimos de nuevo para atrás. Y según hayan tomado la foto de... la foto que tomaron anteriormente, vengan a colocar el capacitor. Yo me lo sé de memoria, por eso que no tomé foto, ven. Pero en el caso a ustedes, le tomen una foto y tienen que censurarse de que quede así fijo, ven. ¿Por qué? Porque si estos cables, si lo dejan suelto, estos cables pegan al chasis o pegan a otro cable y crean un corte circuito, ven. Entonces, ¿cómo es? Aquí donde dice fan, por lo general casi siempre el carmelita es para el fan. Pero igual, tómenle la foto, recuérdense. Yo porque me lo sé de memoria. El orange es el hermético y estos otros dos van al común. ahí está. ¿Ve? Porque yo sé que el orange y el hermético porque si logran ver allá adentro, a lo mejor no se ve bien. Ahora, hay tres cables que salen del compresor, uno es rojo, uno negro y el otro es el violeta. Ese violeta que no es orañinada, violeta, perdón. Ese violeta es el que va del compresor, ¿ves? Y los blancos y rojos van uno a cada lado. Por eso es que lo digo, donde dice el hermético es H, E, R es el del compresor. El carmelita es el fan y los otros dos cables van al que tiene cuatro tomas que sería el común, ¿ves? Común para ambas cosas. Entonces venimos, volvemos a colocar la tapa. Con mucho cuidado. Vamos abajo, o sea, bajan a, o si están en su casa, van a donde está el termostato o en el apartamento, bajan al apartamento, ponen el termostato en cool, el fan en auto y van a notar que la condensadora va a arrancar inmediatamente. Si arranca inmediatamente y el compresor también, van a sentir que cuando pongan el malo de nuevo fuera de la región, ya está tirando aire frío. Espero que les haya sido útil el video. Recuerden regalarnos un like, suscribirse al canal, compartir el contenido con sus familias y amistades que seguro se lo van a agradecer. Siempre recuerden que para Easy Tropical es un placer poder ayudar a nuestra comunidad. Si necesitan nuestra ayuda o le temen trabajar con la electricidad, recuerden llamarnos al 305-305-5448. Con mucho gusto vamos a su casa o negocio y le ayudamos a cualquier problema que tenga su aire funcionado. Bueno, nos queda a desearle muchos saludos, bendiciones para todos, chao y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.